Ok, hay algo muy pero muy importante que me gustaría aclarar. Si ustedes son traders, tanto si operan en spot o si también hacen trading de futuros, tienen que escuchar esto porque nosotros siempre le decimos a la gente que haga una gestión de riesgo, que gestione su riesgo de una manera, pero siempre terminan haciendo lo mismo, sobre operando, sobre apalancándose, deben seguir la gestión de riesgo, deben seguir las estrategias. Algo muy común que se hace también, que es un gran error, un grave error, es que cuando van en pérdidas, dejan correr las pérdidas. Y tienen operaciones con stop loss de 100% o 200% de stop loss. Y cuando ven que su operación está en verde y van ganancias, en vez de dejar de correr las ganancias, en vez de dejarlas correr, las cierran. Entonces así es muy difícil ser rentable a largo plazo, porque las pérdidas, las operaciones en rojo, las dejan correr, pero por otro lado las ganancias, cuando están en verde, las cierran rápido, porque quieren asegurar. Ahora va la cereza del postre. Cuando ustedes están haciendo trading en spot, en futuros, lo que sea, con cualquier activo, si están operando con oro, con plata, con acciones, con lo que sea, sobre todo con cripto, tienen que, una vez que ustedes abren la operación, por ejemplo de futuros, un long o un short, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, abren la operación, tienen que poner el precio de stop loss, el precio de take profit y listo. Generalmente, el 80% de las veces no se tiene que mover el stop loss. Lo movemos para break even, para asegurar ganancias, pero además, de esta forma nosotros evitamos estar todo el día encima de la pantalla, pegados a la pantalla, que eso es algo que no va. Hay que controlar las emociones. Estamos haciendo trading de futuros, abrimos la operación, ponemos los targets de stop loss de take profit y la dejamos correr. Si vemos que la operación está en verde, obviamente que sí podemos ir asegurando ganancias, pero recuerden esto, dejen correr la operación, les va a ir muchísimo mejor. ¡Gracias!